Las ventas externas del país subieron en los 10 primeros meses del año levemente, al totalizar 10.606 millones de dólares, mientras que un año atrás se ubicaron en 9.804 millones de dólares, lo que significó un alza de 8,2%. Colombia tiene 16 acuerdos comerciales con 62 países. De las exportaciones, el 82% fueron productos no mineroenergéticos, donde se destaca café, flores y banano. Pero en el sector agrícola, un mejor desempeño por productos. Está banano, que le fue muy bien este año, flores, azúcar. El dirigente señala que en la medida en que se recuperen los socios comerciales del país, se aumenta la demanda por los productos nacionales. Si la demanda en Estados Unidos, en Europa, en los países de la región es mucho más dinámica, pues vamos a poder vender mucho más productos nosotros. Se espera aumentar significativamente las exportaciones al 2022. ¡Gracias!